Ok, viene su amigo. No, me mató. ¡Mátala, please! Bien, 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 bien. Bien, bien, acá viene el otro. Dios. Me acaban de reventar la vida ahí. ¡No mames! No me parece que este chico sea muy listo. No escucho nada, ¿eh? Es horrible. No sé si los están matando o algo. No te mueras, Adel. No mueran. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Quién te mató? Verdad que no escucho nada ahora. Maté a uno. ¡No, no, Adel, no! Ay, estás bien pendejo, bro. Yo aquí ni odio tengo. Ese es ser muy rata, bro. Cúbrete, Edwin. Hay gente ahí. ¡No, no, no, no! Ah, bien, se están yendo. Va por la tirolesa, ¿eh? Bien, amigos, ya que no sirve de nada que yo los escuche, así que me muteé para comentarles lo que está pasando. Y es que básicamente me metí al juego y no tenía audio y no me di cuenta hasta que estuve en partida. Y, pues, es muy difícil jugar así porque no escuchas nada. No escuchas pasos, no sabes qué hacer. Bueno, sí puedes saber qué hacer, pero no vas a escuchar nada. Así que si viene alguien por detrás de ti, tienes que ver sí o sí para saber si está ahí o no. Así que está bastante difícil esta partida. Y, pues, estoy en heroico, así que va a estar más complicado aún. Han visto todo lo que tuve que hacer ahí para quedar vivo. Y el último tipo se fue por la tirolesa hacia Pochinoc. Se fue para acá. Pero, pues, no lo vamos a seguir porque ya saben lo que pasa si siguen a alguien en tirolesa. Espero que esta partida termine bien porque es que... Di un montón de vueltas ahí para poder lograr matar a alguien. Voy a coger el reparador. Creo que nadie ha puesto una mina aquí, pero voy a revisar igual. No, no tiene minas. Voy a dejar minas por aquí. Esto queda en zona, pero, pues, está bien lejos. Voy a poner minas por aquí por si alguien decide venir desde allá. El otro problema es que no sé cuándo mis amigos van a estar en el suelo porque... No te suena la alarma del team que suena normalmente. Así que voy a tener que estar pendiente de sus vidas. Y por suerte tengo buenas armas y buena protección. Ok, allá tenemos gente. Pensé que se había bubeado, pero no. Ahí está. Ok, ahí lo vi. Ok, ahí está la escuadra completa. Bien, hay que tumbar ese muro. Ok, no sé de dónde me están dando. No sé qué está pasando, chicos. Ok, lo tumbé. Voy a revivir a mi compa. Pero voy a hacer esto primero. Bien, la maté. Ok, ahí viene su amigo. No, me mató. ¡Mátala! ¡Please! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Acá viene el otro. ¡Ah! La maté antes de que... Nos tirara el otro papato. ¡Ven! Revívenos. Es que no hay forma de decirle que me reviva. ¡Ay, no puede ser! No, lo está reviviendo a él. ¡Ah! ¡No, ma! Es horrible jugar así. Es terrible. Me pongo más nervioso así porque no escucho nada. Así que no puedo estar tanto tiempo aquí. Y al fin tenemos botiquín. ¡Ah! Me curó con pistola. No me di ni cuenta cuando me curó. Bien, bien, bien. Ok, silenciador. Voy a llevármelo. Bien, creo que así estoy bien. Ese lanzapapas estuvo brutal. Ok, espero poder ganar esta partida sin audio porque va a ser muy épico si lo logro, ¿eh? Si no sé mis amigos qué están haciendo. Marcaron un punto, pero pues no es lógico ese punto. Bien, voy a estar pendiente de que no me vengan por arriba. Ok, no veo gente por aquí. Y eso que vi ahora dicen, ¿Pick? Ah, pues el tipo que se nos escapó en la tirolesa hacia Pochinoc. Bien, nuestro amigo está en la garita. Es un buen lugar. Bien, tenemos zona. Así que creo que me voy a quedar aquí. Creo que le están disparando. Voy a ver si lo puedo curar desde aquí. No, está demasiado lejos para curarlo. El otro problema es que no sé si hay gente en las otras garitas. Y no quiero ir porque no quiero que nos maten de un popazo a los tres o a los dos. Ok, ahí está el tipo. Bien, lo atropellaron. Pobrecito. Voy a robarme la kill. Ah, bien. Se la robó mi amigo. Ok, pero todavía pueden llegarnos desde arriba. Así que tengo que estarme moviendo, agachándome y cosas así. Ok, faltan diez. Diez personas y ganamos la partida. Ok, creo que tenemos más gente en esa garita. Y Edwin se está arriesgando mucho. Mi localizo, Dios. Ok, allá va gente. ¡Ponlo! ¡Oh! No te pases. Creo que me están quitando el muro. Ok, voy a hacer esto. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh! Bien, llegué, llegué, llegué. ¿Estamos a salvo? Vale, tengo que esperar a que la zona se cierre. Sí, sí llegó ese tipo. Estamos en problemas. Si la zona les queda a ellos, va a ser un martirio. Bien, lo tumbé. No creo que haya forma de que lo revivan. Ok, está corriendo. Bien, tengo gente allá. No tenemos zona. Eso va a ser un problema terrible. Bien, esto va a estar muy complicado de ganar y no sé si nosotros... Ok, creo que la otra garita sí está en zona. Voy a ver si tengo un árbol por aquí atrás. Sí, tengo un árbol y tengo una piedra, pero no creo poder llegar a esa piedra. Y el otro problema es que no tengo muros y tengo gente ahí arriba. Aquí están. Quedan 10 segundos parándolos de acá. Lo acaban de tumbar en la cabeza. Y la zona ya viene. Hay que correr. Ah, lo acaban de tirar y a mí también me van a tirar si no corro. Ah, es que era imposible. Esta partida estaba imposible de ganar porque no tenía audio. Bien, como pueden ver, ahora sí tengo audio. Ahora sí se escuchan las cositas que hago en el juego. Ah, era un martirio jugar esa partida, ¿eh?